Hace ya un par de días que se anunció el lanzamiento oficial del Blu-ray de la película de Sword Art Online Progressive Cherso of the Deep Night. Lo curioso aquí es que lo anunciaron un día después de que te subí aquel video en el cual te hablaba acerca de la llegada de la película a Latinoamérica y cuánto tiempo faltaba para que se filtrara dicho largometraje. Vaya coincidencia. En este video me quiero centrar únicamente en este Blu-ray. ¿Cuándo va a llegar? ¿Cómo lo puedes comprar? Una mecánica que quiero repetir con ustedes al igual que ocurrió en el año pasado solamente que planteado de mejor manera. Y por supuesto que representa la llegada del Blu-ray y que pasará a futuro con la entrega de SAO a partir de que salga esta entrega. Así que ponte cómodo y toma asiento porque estamos a punto de empezar. No sin antes recordarte que me apoyarías muchísimo dejar un pulgar arriba y un comentario en la sección de ahí abajo. Con la intención de que YouTube posicione mucho mejor este video. Y bueno, ahora sí. ¡Linxtort! Vamos a ir directamente a lo que les interesa. La fecha de lanzamiento del Blu-ray. Este será lanzado el día 24 de mayo de este mismo año 2023. Dentro de aproximadamente 3 meses. La portada de este dichoso Blu-ray la estarás viendo ahora mismo y por pantalla. Protagonizada por Kirito, Asuna, Argo y Mito. Y sí, este es un tremendo spoiler para las personas que no han visto la película. Lo siento. Pero si quieren culpar a alguien, yo soy inocente. Yo solamente te estoy pasando la información. Aquí el culpable es la persona que diseñó la portada. De esta misma portada no hay mucho que mencionar. Ya sabes, son nuestros héroes combatiendo contra Fuscus de Vakan Colossus. O sea, el jefe del quinto piso del castillo. Recuerda que ya tengo una serie de videos en donde te hablo y te explico todo lo que sabemos hasta ahora de la película. En algunos videos, los cuales te los dejaré aquí arriba a la derecha. Hablamos acerca de trailers, que hay visuales. E inclusive la música y desciframos un poco la trama a través de la misma. Ahora sí, si estás interesado en comprar la versión Blu-ray de Cherso of the Deep Knight. Claro que la puedes comprar desde cualquier parte del mundo. O al menos en su gran mayoría. El año pasado muchas personas compraron desde México y algunas partes de Latinoamérica. El Blu-ray de la película de Art of Starless Night. Y claro que a todos nosotros nos llegó nuestra copia respectiva. Miren, aquí tenemos un punto en contra. Aquí la verdad yo recomiendo mucho que ustedes compren a través de Amazon. El detalle aquí es que esta misma página de Amazon todavía no ha agregado el apartado para comprar el Blu-ray. La única tienda en la cual está disponible es en la tienda de Aniplex Plus. La cual tan solo es para Japón. Así que nos toca esperar hasta el momento en el cual Amazon habilite los artículos para que lo puedan comprar alrededor del mundo. Y para esto seguramente se van a preguntar. ¿Cuál es el precio de este Blu-ray? Y para esto cabe mencionar que van a existir diferentes versiones de paquetes para los Blu-rays. Como tal, objetivamente hablando, todos tienen la película. Cada paquete tiene la película de Sherzoh. La cosa aquí es que algunos paquetes incluyen algunas regalías adicionales. Por ejemplo, hay una que trae una alfombrilla de escritorio. Hay otras que contienen artes visuales. Fundas y un montón de mercancía de SAO a la hora de comprar el Blu-ray. Pero si tendremos que colocar un estimado, el precio más barato por el cual puedes comprar el Blu-ray es de aproximadamente $1,800 pesos mexicanos. O sea, poco más de 12,000 yenes. Si quieres realizar la conversión a otra divisa, puedes hacerlo desde el buscador de Google y fácil. Ahora sí, vamos a hablar un poco acerca del contenido de este Blu-ray. Todos los paquetes incluirán lo siguiente. Número 1, la portada, porque sí, la incluyen como apartado adicional. Después, la propia película. Una nueva historia de Reki Kawahara ilustrada por AVEC. No sabemos si se va a tratar de una side story o una historia nueva o si se refiere a Demon's Quest. No se sabe específicamente de qué está hablando. También una caja de arte creada por Kentotoya, uno de los animadores principales de la película. También un libro de arte especial que vendría siendo similar al que venía con Area of Starless Night. Ese libro que contenía un montón de artes visuales, backgrounds de SAO utilizados en la película, entrevistas y demás. Incluye también dos canciones de personajes originales, las cuales ya se había hablado hace un tiempo bastante largo. Y por último, en este mismo Blu-ray va a haber contenido especial, hablando acerca de trailers, PVs y cositas que se fueron presentando a lo largo de la promoción de la película en Japón. Ahora, te recuerdo una cosa. La versión Blu-ray es la versión mejorada de la película base. Igual como lo fue con Area of Starless Night, la cual tuvo su versión Blu-ray, la cual mejoró una serie de aspectos bastante pocos, pero que mejoraron la calidad visual. Algunos errores que hayan tenido en esta versión Blu-ray son corregidos. Y sí, esperen mi video próximamente hablando acerca de estos cambios en comparación a la versión original con la versión Blu-ray. Ahora, ¿qué representa la llegada del Blu-ray? Primero, como te mencioné en mi video anterior, cuando este Blu-ray se ha lanzado en Japón, las personas tendrán una copia física de Shirts of the Deep Night. Y solo es cuestión de tiempo para que comiencen, ahora sí, las tan esperadas y famosas filtraciones. Las cuales no tardarán en llegar, créanme, a las páginas no tan legales de anime. Literalmente les aseguro que en menos de 4 días ya va a estar la película filtrada a partir de que salga el Blu-ray. Ajeno a esto, ahora sí, ¿qué representa el Blu-ray hacia el futuro de la historia? Verás, cuando se lanza este Blu-ray en Japón, básicamente el universo de Sao va a cambiar de página. Va a dejar de lado, ahora sí, todo acerca de Shirts of the Deep Night. Pues se podría decir que ya acabamos en ese aspecto y ahora sí vamos al siguiente proyecto de animación. Será ese preciso momento en el cual las personas que están detrás de Sao le van a quitar el centro de atención a la película de Progressive y se la van a dar a su próxima entrega. Ya van a virar más hacia el futuro, hacia adelante. Y de hecho, hablando de esto, de la siguiente entrega de Sao, el día de ayer te publiqué un video en el cual te hablaba acerca de un pequeño evento que surgió durante las últimas horas. Te invito a que lo veas, te lo dejaré aquí arriba a la derecha. En el cual te menciono algunas posibilidades de que, por ejemplo, si pueda haber algún tráiler, algún indicio hacia la nueva película de Sao que saldrá este mismo año. Y me gustaría aprovechar esta parte del video para mencionarte que no, hasta ahora todavía no tenemos la fecha de estreno en Latinoamérica ni en España. Es curioso, ya que hace exactamente un año, un 8 de febrero del 2022, fue anunciada la fecha de Art of Starless Night. Y en este caso estamos tardando un poquito más de lo esperado. Pero ya saben, esperemos con ansias para que Crunchyroll nos saque un anuncio oficial durante los próximos días. Y por último, acerca de la mecánica que quería realizar con todos ustedes, bien recordarán que hace un año hicimos una rifa con algunos miembros y suscriptores de Twitch. Pues bueno, este año quiero hacer algo similar, solamente que con un ganador más. Si todo sale según lo planeado, lo estaré comunicando en mis redes sociales. Así que, ¿qué esperan para checar la descripción? Ya que ahí encontrarán mi perfil personal de Twitter, nuestro Facebook, al igual que mi Instagram. En fin, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado, informado o al menos se ha entretenido un poco este material. Si es así, me apoyaré muchísimo, dejando un pulgar arriba y un comentario en la sección de allá abajo. Y como siempre, procedo a mandar los respectivos saludos a cada uno de los miembros del canal que estarán viendo ahora mismo y por pantalla. Y las misiones sonoríficas de cada video son para... De verdad chicos, muchísimas gracias por apoyar mi contenido. Más allá de tan solo ver mi video, se los agradezco de todo corazón. Te recuerdo que si quieres un saludito de parte del Fede, lo único que tienes que hacer es convertirte en miembro del canal de cualquier tier, haciéndole click al botón azul de unirse al lado del botón rojo que dice suscribirse. Y en fin chicos, ya se lo saben, como siempre digo, mi nombre es Fede Hermellete y nos vemos hacia el futuro. ¡Suscríbete al canal!